El Gobierno de Cantabria ha tomado todas las decisiones necesarias hasta el momento para sostener una situación positiva en la evolución de la crisis sanitaria en nuestro territorio y así seguirá siendo. Evidentemente, tomar una decisión como limitar la movilidad de las personas en una localidad, como en este caso es Antoña, no es una decisión fácil de tomar, pero es una decisión que hay que tomar. Hay que tomarla para garantizar que seguimos avanzando en la lucha contra el COVID-19. No haberla tomado hubiera supuesto una grave irresponsabilidad y, por supuesto, esto nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros y de nosotras en nuestro ámbito de responsabilidad personal. Sabemos que hemos conquistado y recuperado muchos espacios contra la enfermedad, contra el virus, contra el COVID-19, pero también sabemos que todas esas conquistas están en juego. Si no cumplimos con las normas, si relajamos nuestra actitud, si no usamos debidamente la mascarilla, guardamos la distancia de seguridad o no mantenemos la higiene de manos, circunstancias como las que lamentablemente nos han llevado ayer a tomar una decisión como limitar la movilidad de los vecinos y vecinas de Antoña están encima de la mesa. Evidentemente, no somos los primeros en Cantabria que toman la decisión de confinar o reducir la movilidad en una localidad, pero sí que esperamos que entre todos y todas consigamos que esta sea la última noticia que tengamos que dar en este sentido.